¡Suscríbete al canal! ¡Exacto! ¡Era un diamante! Y él se asombró mucho y fue a contarle a sus... ¡Amigos! ¡Amigos! Un fiesta de la lectura ha sido muy chévere. Muy chévere porque muchas de las veces uno por lo menos en los libros. Uno sabía cómo... solamente libros comprados. Y le leía el cuento a los niños y que por... sí, leerlo ahí. Pero no sabía uno que de las revistas, de reciclable, que todo lo que tenemos alrededor, en nuestro entorno, en nuestro alcance acá, podíamos elaborar los mismos libros. Que los niños pueden leer sus libros sin... o sea, sin que tengan letras. Sino ellos los leen a través del dibujo. Eso yo no lo sabía, por lo menos. Yo sentaba a mi niño y me ponía a leerles los libros, pero no sabía que ellos... Cosa que ahorita uno le lee un poquito de letra, ellos ya identifican. Ellos ya empiezan a identificar. Y cualquier niño ya sienta a los otros y puede ponerse a leerles un libro. Ahora una biblioteca. Nosotros revolvíamos, por lo menos yo, revolvía los libros con todos los papeles de los niños, papelería de los niños. Ahorita ya, gracias a la fiesta de la lectura, tengo mi propia biblioteca, ya pues donde puedo ubicarla. Ya los niños pueden coger sus libros libremente. Entonces pues ha sido de modo de, uy, una gran ayuda y un cambio para mi jardín, para trabajar de mis niños y para trabajar con mis compañías. Es muy bonito porque es un momentico que tenemos con nuestros hijos, con mi esposo, que casi nunca, ellos nunca colaboran con eso. Entonces, sí, tenemos un momentico para compartir con ellos y los niños se sienten contentos, se sienten felices. Yo por mi parte también me siento contenta, me siento feliz de estar ahí con mis hijos, con mi esposo. A mí me interesa principalmente formar y sensibilizar a las tutoras de tal manera que ellas puedan llegar a todos sus agentes educativos y logren cambiarles de una u otra manera como esos imaginarios de infancia con los que han operado durante tanto tiempo y comencemos a ofrecerle a nuestra infancia la oportunidad de ser aquí y ahora, no para mañana ni para la escuela. Un saludo para mis amigos. Desde Totaboyaca. Trabajo con padres se desarrolla con unas sesiones de trabajo presenciales que desarrollamos los días sábados y durante la semana, una vez a la semana o dos veces al mes, ellas reúnen a los padres de familia para replicar algunas de las estrategias que desarrollamos en el diplomado. Ellos participan en el taller de literatura mediante, viene cada papito un día diferente a leerle diez minutos antes de salir. Y ellos construyeron unas mochilas para llevar los libros a casa para leerles en casa. Yo he venido varias tardes a leer cuentos con los niños y ha sido muy interesante porque podemos darnos de cuenta que podemos estar ahí interactuando con los niños y poder estar acompañándolos para que los padres de familia cumplamos con un rol importante de que nosotros tengamos el sentido de pertenencia desde esa pequeña edad y aprender que los niños también puedan interesarse por aprender la lectura y todas estas cosas. Pues sí, es de vital importancia porque uno aprende que por ejemplo para el juego no hay necesidad de tener los juguetes que se compran en el mercado, sino por ejemplo también se utiliza la herramienta del medio, no es todo lo de acá de la cultura. Creemos y estamos convencidos de que dándole la oportunidad a la infancia, de vivir su infancia con estas cuatro actividades rectoras, el juego, la literatura, la exploración del medio y las artes. Con estos cuatro estructurantes podremos tener mejores formas de convivencia. Niñas y niños que potencien su creatividad, su imaginación y que tengan otras formas de relacionarse con el mundo, otra apuesta por lo estético y lo ético de habitar esta Colombia que tanto lo necesita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!